Y sigue el poder musical de los dioses, los dioses del amor, y aquí está la encantadora, Dulce, 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 Dulce. Y para todos los dioses lindas, que no creen, y saludos especiales, para Mary, para Zata, para Zayda, Paloma, Dulce, Jessica, Yaneo, para Wilson, Jorge, para Arteo, para Caesco, y a la de Junta, salud, salud, y para toda la familia Urrutia, que no creen. Dulce, 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 Dulce. Y sigue y toma, baila bien, y salte el vino. Mírame, créeme, no desconfíes en mí, mírame, créeme, no desconfíes en mí. Ahora. Si te digo que te amo, es porque siento en el alma, el amor que te profeso, será tuyo hasta el final. Mírame, créeme, no desconfíes en mí, mírame, créeme, no desconfíes en mí. Ahora. Si te digo que te amo, es porque siento en el alma, el amor que te profeso, será tuyo hasta el final. Mírame, no desconfíes. Amor. Esperar hasta el final, pues el día llegará. Amor. Ya te darás cuenta un día, yo sé que te hablo en verdad. ¡Mírame, sí! Ahora. Esperar hasta el final, pues el día llegará. Ya te darás cuenta un día, yo sé que te hablo en verdad. ¡Mírame, sí! ¡Mírame, sí! ¡Mírame, sí! Para toda la familia que está a casa. Para la familia mamá. Para la familia colombiana. Para la familia colombiana. Para Alex. Para el chico. Para Sara. Eso. Y para mi tía. La familia Banchari. ¡Mírame, sí! ¡Mírame, sí! Para tu tía. ¡Ese! Y la forma. ¡Arriba! ¡Y la forma! ¡Arriba! ¡Y la forma! ¡Arriba! ¡Ese! ¡Buenas! Para la señora María Machaca. ¡Ay, para su tía hija! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza! ¡Cómo se goza! ¡Y cantando! ¡Vamos, ya! Mírame, créeme. ¡Fotógrafo! No desconfíes de mí. ¡Así! Mírame, créeme. No desconfíes de mí. ¡Estudio feo! Si te digo que te amo. Es porque siento en el alma. ¡Ah! El amor que te profesó. Será tuyo hasta el final. ¡Fotógrafo! Mírame, créeme. No desconfíes de mí. ¡Fotógrafo! Mírame, créeme. No desconfíes de mí. ¡No te creo! Si te digo que te amo. Es porque siento en el alma. El amor que te profesó. Será tuyo hasta el final. ¡Fotógrafo! 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 De arriba los generos, para Valentina, para el trato, para los queridos hijos ¡Seguro! ¡Panos arriba a todos! ¡Panos arriba a todos! ¡Panos arriba a todos! ¡Panos arriba a todos!